Así es como Amber planea destruir totalmente a Johnny Depp. La actriz realizó una presunta pausa para que los fotógrafos la capturaran mientras lloraba. Amber Heard citó tal cual el diálogo de una película para su declaración. Recientemente Amber dio un desgarrador testimonio, donde contó cada una de las atrocidades que supuestamente vivió al lado de Johnny Depp. Sin embargo, muchos de los espectadores que han seguido de cerca el juicio han encontrado varias anomalías, como el hecho de no tener un solo testigo que confirme los daños que supuestamente vivió, su sospechoso sonar de nariz, sus reacciones exageradas y sobre todo, que las frases que usa parecen plagiadas de películas y programas de televisión. Luego de tres semanas del juicio de la década, por fin tocó el turno de Amber de contar su versión de los hechos. Ahí, la actriz narró entre gritos y manotazos, las incontables atrocidades que Johnny le hizo. No obstante, muchos usuarios comenzaron a acusar a la actriz de exagerar, de fingir su llanto y de usar frases de películas famosas para dar su testimonio. Aunque en realidad estas son expresiones bastante comunes, usadas en inglés, el origen de su testimonio es mucho más siniestro de lo que te imaginas. Resulta que Kate James, la ex asistente de la actriz y una sobreviviente de los malos tratos domésticos, confesó que en una ocasión le abrió su corazón a Amber y le contó sobre los daños que su pareja le había causado. Aunque Heard se mostró sumamente comprensiva con ella, al poco tiempo Kate se dio cuenta que Amber estaba plagiando su relato y lo estaba haciendo pasar como suyo. Sumado a eso, la misma ex trabajadora contó varios episodios desagradables que vivió al lado de la actriz, como el hecho de que Amber continuamente se paseaba sin una sola prenda, enfrente de propios y extraños, que frecuentemente se le veía bebiendo e inhalando polvitos, y que en una ocasión, llegó a esc***le solo por pedirle un aumento de sueldo. Pese a esto, Amber no se detuvo y contó las formas atroces en las que Deb había lastimado su cara y saciado sus más bajos deseos en ella. Según su versión, el peor de los momentos que vivió ocurrió cuando ambos se encontraban en Australia, debido a la filmación de Piratas del Caribe 5. Ahí, Amber supuestamente dijo que Johnny la sometió a punta de botellazos y dañó salvajemente su intimidad. Sin embargo, por azares del destino, cada que la actriz era dañada, jamás se le ocurrió buscar asistencia médica o apoyo policiaco. Y como única evidencia de estas atrocidades, Amber solo recopiló fotos, y no de las lesiones que éste le dejó en el cuerpo. Además, curiosamente, cada que sufría en manos de su ex, a los días posteriores asistía a programas y galas donde jamás se le vio un rasguño. Aunque ella dice que sus lesiones estaban ocultas gracias a que se maquillaba, no podemos olvidar que hasta la empresa de cosméticos que usa, ya salió a negar que sus productos existieran, cuando ella dice haberlos ocupado. Ante las constantes mentiras e inconsistencias de su versión, muchos han señalado que probablemente no solo se trata de una persona mitómana, sino de alguien con serios problemas mentales, tal y como lo señala la psicóloga Jessica Taylor, quien afirma que la actriz sufre de trastorno límite de la personalidad, y trastorno histriónico de la personalidad, además de que es un amante de llamar la atención. Esto no parece nada raro, sobre todo si consideramos que curiosamente la actriz ha usado a su favor a la prensa, y que se aprovechó del estreno de dos cintas para destrozar a Johnny Depp, ya sea por destino o por maldad de Amber. Resulta que cuando Herta anunció que iba a separarse del actor, Johnny estaba atravesando por momentos de muchísimo estrés. Por una parte tenía solo dos días de haber enterrado a su madre, y por otro, la denuncia ocurrió en medio del estreno de la película, Alicia a través del espejo. Sumado a esto, cuando la actriz publicó el artículo en The Washington Post, en donde difamó a su ex marido, acababa de celebrarse el estreno de la cinta de Aquaman, por lo que muchos la culparon de aprovecharse del momento, solo para ganar fama. Sea como sea, aún quedan algunas semanas en las que descubriremos si las mentiras de Amber serán suficientes para convencer al jurado si por fin Johnny Depp obtendrá la justicia que merece. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las mentiras de Amber le harán ganar el juicio? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!